Uno de los pulmones de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, se extingue. El Cerro Mactumatzá ha sufrido grandes afectaciones a causa de incendios en los últimos años. Experta en el tema, explica la importancia de esta reserva natural. Es uno de los pulmones que tiene la ciudad. Recordemos que nosotros, la ciudad está en la parte baja de una cuenca y lo que lo rodea, la delimita son los cerros, las montañas del lado sur. Tenemos la meseta de Copoya y el Cerro Mactumatzá. Y del lado norte tenemos Cañón del Sumidero y Villa de Allende. Entonces, estas franjas de vegetación que rodean la ciudad son súper importantes para mantener la calidad de vida de la ciudad. Si nosotros no tenemos esta vegetación, nos damos cuenta que cada vez tenemos más calor. La bióloga recalcó la importancia de las manchas verdes en las ciudades, las cuales permiten disfrutar de microclimas en una ciudad donde las altas temperaturas son constantes durante todo el año. Si queremos que no se vuelvan a repetir este tipo de contingencias, necesitamos conservar con vegetación estas áreas verdes alrededor. Nos sirven amortiguadores de ruido, amortiguadores de calor, nos sirven refrescan el clima, nos sirven amortiguadores en el tema de riesgos cuando llueve. También, si la cobertura, el cerro está sin cobertura forestal, sin árboles, se nos viene la tierra, se nos vienen las piedras. En cambio, los árboles, sus raíces retienen todo eso. Entonces, si queremos tener una calidad de vida, mejorar la calidad que tenemos, necesitamos conservar las áreas verdes dentro y alrededor de la ciudad. Comentó que tomará mucho tiempo para que esta reserva natural se recupere, ya que hasta donde fue confirmado por Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, fueron más de 100 hectáreas las afectadas durante los incendios en este 2024. Tenemos selva baja y luego viene una franja de selva mediana. La selva baja es la más, más vulnerable, porque con la perturbación que se tiene cuando se mata toda la vegetación, como en la época de seca, pareciera que se muere, tarda seis meses, solamente los meses de lluvia tiene el tiempo para recuperarse. No es como la selva mediana que tiene como mayor oportunidad de recuperación a lo largo del año. Esta tiene muy pocos meses para recuperarse y por lo mismo su recuperación es muchísimo más lenta. Por eso es una de las vegetaciones de más alto riesgo perderlas, porque se recuperan, tardan muchísimo en recuperarse. La experta en biología comentó que es importante el conservar los árboles que aún quedan en la ciudad, ya que les lleva dos décadas llegar a una edad adulta y proveer de los beneficios que ellos brindan. Lo principal es que como ciudadanos seamos conscientes, desde dentro de la ciudad podemos sembrar árboles en todos lados, ya no quitar ni un solo árbol más en la ciudad, poderles dar el valor de lo que los árboles tienen, los árboles son un tesoro, nada justifica quitar un árbol maduro porque se tarda 20 años en podernos dar los servicios que un árbol nuevo cuando está bebé lo estamos sembrando. Se vale mucho empezar a sembrar ahorita para cosechar en 20 años, pero los que tenemos ahorita no podemos quitar ni un árbol más, eso es algo súper importante, ni adentro ni alrededor de la ciudad. Con imágenes de Gustavo Caballero y Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Erick Sandomi. Gracias por ver el video.